¡Aquí se se le viene con Chirocas! ¡Aquí 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 se le viene con Chirocas! ¡Oh, sacanme! ¡Oh, sacanme! ¡Sé tu morsión que os sacanme! ¡Oh, sacanme! ¡Zenme! ¡Tambulina, chua! ¡Oh, sacanme! ¡Zenme! ¡Oh, sacanme! 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 ¡Oh, sacanme ¡Oh, sacanía, de verdad! ¡Ey, porfus y perdona! ¡Oh, me pierda, de verdad! ¡Oh, sacanía, de verdad, de verdad! ¡Oh, sacanía, de verdad! ¡Oh, sacanía, de verdad, de verdad! ¡Oh, sacanía, de verdad, de verdad! ¡Oh, sacanía, de verdad! ¡Oh, sacanía, de verdad, de verdad! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!